Mano a mano construyendo el futuro. Paga tus impuestos. Con tu ayuda cimentamos una mejor ciudad. En las comunidades, a la ciudadanía, las empresas que se acerquen a la alcaldía ciudadana a cancelar tasas, contribuciones, impuestos prediales, patentes 1.5 por mil y permisos de funcionamiento. Al pagar primero, ahorras dinero. Gracias por ver el video.